2. Meghan M. A. R. K. L. E. Consoló al príncipe Harry con algunas palabras tranquilizadoras durante el servicio de acción de gracias en Saint Paul el viernes, según un lector de labios, el duque y la duquesa de Sussex volaron de regreso a Gran Bretaña la semana pasada para participar en las celebraciones del jubileo de Platino de la Reina. 3. Los ex-miembros de la realeza apenas fueron vistos durante el gran espectáculo de cuatro días, eligiendo mantener un perfil bajo. Su asistencia a la Catedral de San Pablo fue la única vez que se les vio en público con el resto de la familia real. Punto. Sin embargo, el príncipe Harry y Meghan se vieron obligados a sentarse en la segunda fila a una distancia de 25 pies del príncipe William y el príncipe Carlos. La degradación a Royals de segundo rango pareció tener un efecto inquietante en el duque de Sussex. Su esposa, sin embargo, hizo todo lo posible para asegurarle a su esposo que todo estaba bien en el mundo. Según un lector de labios, Meghan se volvió hacia el príncipe Harry en una etapa del servicio de 50 minutos y le dijo, «Sí, estará bien». Un destacado experto real afirmó que la disposición de los asientos tenía la intención de evitar que los hermanos se encontraran cara a cara. Ingrid Seward le dijo a Fabulus, «La excusa fue que hay, dado que ya no son miembros activos, iban a quedar literalmente en un segundo plano, la realidad es que el palacio determinó que no habría fotografías que pudieran revelar alguna animosidad entre los hermanos». Convertirse en un real de segunda fila es difícil de tragar para Harry. El duque y la duquesa de Sussex decidieron regresar pronto a Estados Unidos, donde tienen su base. Se perdieron el desfile del jubileo de Platino, que completó los cuatro días de celebraciones. La pareja, junto con sus dos hijos Archirio de tres, y Lilibet, de un año, ya estaban en el aire cuando comenzó.